Ok, este es todo mi viera, haciéndolo diferente, con Jordi Viera, pa' reventar la disco. Bueno, traigo mi estilote para el saquerote, que baila mi reggaetote, con pantalón bien apretado que se le ve el motote bien grande. Mira, toma reggaetote periote que es bote. Bueno, traigo mi estilote para el saquerote, que baila mi reggaetote, con pantalón bien apretado que se le ve el motote bien grande. Mira, toma reggaetote periote que es bote. Yo sé que la deseo, me gusta tu escote, y quisiera ya montarte en mi carrote, y oyendo un musicote. Nos vamos de camino por un tremendo hotelote, rentar un cuartote con tremendo piscinote. No te quiero en mi intro, yo quiero que te me empeelote, y haremos un juegote que se llama franquereo y que contenta, tú te menotes. Después del satereo me la llevo a comer camarones super grandote. Que la gente que me vea rápido se crea que el tipo que está comiendo es un bichote. Pero soy un tipo sencillote, con una chica fina que tiene tremendo escote. Ese hombre que la ve, se le salgan los ojotes, porque está bien buena. Miguelote, socio, vete en un flote. Cada vez que tú me veas darle a ella un besote, no necesito un cadenote, ni dinero, y mucho menos enseñarle mi marcote. Si a la vez que yo la azote, ese novio que ella tiene yo lo hago que lo bote. Y endiablarte, y ponte brutote, pa' que tú sientas ese fuegote. De todos los calibres que a ti te toquen, que hace que tu cuerpo se llene de boquetotes. No te pongas monigote, que no me importa terminar detrás de los barrotes. A eso tengo mi abogadote, que cada vez que yo me hundo él me saca flote. Pa' seguir con esta vida que me gusta la hierla, y seguir mis caminotes. Traigo mi estilote para el saquerote, que baila mi reggaetote. Con pantalón bien apretado que se le ve el montote bien granote. Mira, toma reggaetote, perriote, que brote. Traigo mi estilote para el saquerote, que baila mi reggaetote. Con pantalón bien apretado que se le ve el montote bien granote. Toma reggaetote, perriote, que brote. Mira, ¿qué hace que la gente sea el borote? Y yo no soy el cocorote. Y justo ahí es Dicky, el caballote. En la disco de seguro hay escandalote. Si ganan fuegote, no se me agoten. La bocina que se joda, que exploten. Como quiera se va a escuchar en todo Puerto Rico. Cuando suene la emisora del coyote. Pa' que esa chica forme su despelote. Cuando muestren ese cuerpote. Haciendo que esos perros se enfoquen. Se tiren de Mayau y también se enboquen. De Johnny Vera, de Jorel Torres. Con DJ Dicky, el caballote. DJ Dicky, ya tú sabes. Yo en Viviera, con Don Viviera. Vende el pilisote, pa' que te azote. Hay caretote, ya tú sabes papi. Esto es, hay caretosquisote. Tú no sabes, déjame papi.